Fue una noche de San Juan cuando flores se aligueran Un entierro fui a sacar a la casa de mi suegra Era un culebrón furioso con escama de pescado Me dio con coño jeroso, me siguió por todos lados De espalas le tiré y uno cuantos terrones Pero el culebrón seguía pisándome los talones Me le paré frente a frente y le tiré un peño escaso Le di una pata en los dientes y como seis garrotazos Estabamos en el suelo con el culebrón peleando Me azotaba con la cola, pues caso yo le iba dando Se paró en el puro rabo y me cabeció el maldito Yo lo agarré del cojote y le pegué en el hocico De espalas le tiré y uno cuantos terrones Pero el culebrón seguía pisándome los talones Me le paré frente a frente y le tiré un peño escaso Le di una pata en los dientes y como seis garrotazos Estábamos en el suelo con el culebrón peleando Me azotaba con la cola, pues caso yo le iba dando Se paró en el puro rabo y me cabeció el maldito Yo lo agarré del cojote y le pegué en el hocico Estaba dándole duro cuando me gritó mi suegra Ya no me pegue peyato, que me afloja de tremuela Nosotros a controlar, que me suegra asunción Que en la noche de San Juan se volvía un culebrón Se volvía un culebrón Se volvía un culebrón